Una aparatosa carambola vehicular se registró la tarde del miércoles sobre el camino Morelia-Recinto Ferial. Hecho que dejó varios daños materiales y dos personas levemente lastimadas, trascendió la cobertura de la noticia. El percance sucedió a la altura de la gasolinera Valero, localizada en la zona de Tres Marías, en las inmediaciones de la desviación al aeropuerto y de Ciudad Salud. Tras el incidente, elementos de la Policía Auxiliar ayudaron a los afectados y solicitaron apoyo al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron paramédicos quienes atendieron a los heridos y solo uno de ellos requirió traslado hospitalario para valoración médica. De acuerdo con algunos testigos, el auto se detuvo frente a la gasolinera cuando en determinado momento fue impactado en la retaguardia por la cuna camioneta y proyectado frontalmente contra un carro Bora. Agentes de seguridad vial dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y unas grúas retiraron los automotores siniestrados.